Dice que Miguel Ángel Yunes Linares es el ganón, la diferencia entre el primero y segundo lugar, de acuerdo a lo que está reportando ahorita el PREP, es de que no hay ganador todavía, ¿no? Pues mira, en este momento el programa de resultados electorales preliminares ha computado casi el 93% de las actas y pues ya le da una, si no gran ventaja, sí una franja ventaja al candidato del PAN, PRD Miguel Ángel Yunes Linares. En este momento, según el programa de resultados electorales preliminares que tengo aquí al frente, estaría con el 34.43% de la votación. Ya con el cierre de las seis de la tarde, ¿verdad? Así es. 34.43% de votación para Miguel Ángel Yunes Linares del Partido Acción Nacional, para el PRI verde 30.52%, ¿no? Así es, ya algo así como cuatro puntos porcentuales, considerando el padrón electoral de Veracruz superior a 5.600.000 electores, pues son algo así como 120.000 votos, que bueno, ya no son pocos, ¿no? En tercer lugar, se rezagó en el transcurso del día cuando avanzaba el PREV, el candidato de Morena, Cuitláhuac García, quien ahora figura ahí con el 26.23% en el PREV, Eduardo. Oye, que lo llegaron a ubicar hasta con un 38%, ¿no? A Cuitláhuac. Y ya la hora de las votaciones, pues se cayó al 28, luego al 26, ¿no? Recuerdo que cuando empezaba el PREV, andaba sobre el 40%, que ya andaban pegando de brincos en todo Puebla los morenos. Cuando iniciaba justamente el PREV, ayer sobre las 16 horas, al momento en que se cerraron las casillas, Cuitláhuac García de Morena, como bien informas, bueno, lucía ahí con 38% de la votación, luego estaba el candidato del PRI y al final el del PAN, bueno, todo esto se fue modificando en el transcurso de las horas. Y esto hay que decirlo, ¿no? Aquí va la elección. Álvaro, eso hay que decirlo con respecto a que se va computando de acuerdo a cómo van llegando las boletas, ¿no? Una vez que llegan las boletas, se empiezan a meter al sistema, pero no es que se tuvieran todas las boletas al mismo tiempo. Así es, de hecho, en este momento aún hay alrededor de 9.620 actas capturadas de un total de 10.421 actas esperadas. El PREV va a cerrar a las 20 horas de este lunes y entonces el próximo miércoles habrá que esperar el conteo distrital para entonces ya definir cuáles son las ventajas, los números fríos y por lo que también se ha transcurrido el día de hoy aquí en Veracruz, en Jalapa, la capital del estado. Por la mañana el candidato del PRI, Héctor Yunes Blanda, salía a dar una conferencia de prensa y reconocía que los resultados no le eran favorables, aunque iba a esperar el día miércoles al conteo, Eduardo. Estamos platicando con Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha en Veracruz, sobre el panorama electoral en este estado. Jalapa, Veracruz fue escenario de protestas en contra de Javier Duarte y obviamente de Héctor Yunes Blanda como su delfín. Esto, Miguel Ángel Yunes Linares, de alguna manera supo aprovecharlo. El que se ubique ahora en un 34.43% de la votación, ¿hacia dónde nos lleva Israel Roldán? Pues mira, yo creo que la lectura que le das a este par de asuntos es mucho de lo que ha ocurrido aquí en Veracruz. Al menos recordarás un par de protestas. Una en el mes de diciembre, cuando pensionados y jubilados del estado de Veracruz reclamaban que mes con mes no les hacían los depósitos correspondientes a sus pensiones y jubilaciones. En aquella ocasión el candidato del PRI, en una especie de quedar bien, se acercó a la protesta, fue abuchado, fue sacado, fue corrido del lugar. Esa fue una. Y otra, el 10 de marzo de este año ya, cuando la comunidad de la Universidad Veracruzana, maestros, académicos y personal administrativo, marchó por las calles de la ciudad. Fue, en realidad, quienes estamos aquí en la ciudad de Jalapa y quienes vemos a diario porque se dan manifestaciones frente a la sede del Poder Ejecutivo de Veracruz. Pues esa manifestación de la Universidad Veracruzana fue tan copiosa que llamó la atención de muchos veracruzanos, trascendió vaya a nivel nacional. Y bueno, creo que al final, todo esto del resultado electoral que conforme va avanzando el PREP vamos conociendo, pues es una, digamos, traducción de lo que, de la inconformidad que traían los electores veracruzanos, Eduardo. Mira que con esta diferencia prácticamente de catorce puntos del primero y segundo lugar, lejos, lejos se ve la posibilidad de que haya una impugnación y que se anulen las elecciones. Si acaso, alguna sanción por el rebase de topes de campaña, ¿cómo lo aprecias tú? Pues mira, en realidad, yo con mucha claridad alcanzo a ver que con mucha dificultad habrá algún tipo de impugnación del resultado electoral, porque bueno, ese día salía Héctor Yunes Dández y decía, los resultados no nos favorecen, es tiempo de reconstruir a Veracruz, dijo que pues en este momento hay que cerrar ya esta cuestión de la guerra sucia y darle vuelta a la hoja, vaya entre líneas, ha dicho que no va a impugnar el resultado. Quien sí ha manifestado un tanto esa inquietud es el candidato del Movimiento Regeneración Nacional, Huitlago García, aunque por lo que podemos ver en el PREP, pues ya se ha rezagado algo así como ocho puntos porcentuales, Eduardo. Bueno, pues hay que darle seguimiento porque todavía queda este periodo de impugnaciones y anulación de casillas y lo demás, estaremos viendo ya una definición jurídica justa para que se otorgue el comprobante de ganador, ¿para cuándo crees, Israel? Pues mira, el día miércoles el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, ahora los llamados OPLES, tendrá que sesionar y hacer el conteo de las actas, ya de manera presencial, de manera física, y ahí de alguna manera se definirá en un primer momento, se entregará la constancia de mayoría al candidato o al gobernador electo, digámoslo así, si bien en la cuestión de las impugnaciones tendrán que pasar primero por el Tribunal Electoral de Veracruz, y así los cauces legales, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Federal Electoral, y si así lo apremien algunos candidatos, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, Eduardo. Hay que pensar también, hay que estar pendiente de la composición del Congreso, porque esa, como dice el clásico, es otra historia, nunca se había dado, habrá una mayoría simple del PAN-PRD, que conjugado con los 10 escaños que ha logrado el partido Movimiento Regeneración Nacional, pues prácticamente borran al partido que en este momento gobierna Veracruz, Eduardo. Pues sin lugar a dudas, el que persevera alcanza, Israel Roldán, porque Miguel Ángel Yunes, en esta segunda oportunidad, logra su objetivo de ser el gobernador del estado de Veracruz, que no se ve manera en que se la puedan revertir. Te agradezco, Israel Roldán, muchísimo tu información y sobre todo los comentarios. Eso es muy bien, Eduardo, un abrazo. Muchísimas gracias, es Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha en el estado de Veracruz. El panorama poselectoral se va a venir tranquilo en estos lugares donde hubo una diferencia de puntos, de bastantes puntos en estos procesos electorales. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico, Rubén Labastida. Hoy tenemos en la portada Puebla, PAN, Sinaloa e Hidalgo. Y los demás aún sin resolver. Esto viene en la página siete, ocho y la nueve. En disputa a todos los demás, ¿no? Efectivamente. Porque están cerrados y es lo que se percibía todavía el día de ayer. Yo comentaba que era muchísimo mejor salir con esta cabeza y con esta portada del periódico El Punto Crítico, porque no tenemos bolita mágica, esta bolita de cristal para ver el futuro. Nos atenemos a la información dura, sin lugar.